Bueno, ¿a dónde vamos? Elige. Otra vez coger coche, otra vez hachose la pega, etc. ¿Cuándo? Aquí hay un... Lady, elige un sitio que... ¿Vamos a Goroca? Hay un obelisco, no vaya usted de boca. Vale. Uf, esto va a doler. Estás agonías. Ya, ya, ya. Ya no lo están disparando. Eso es una bengala. Eso es una bengala. ¡Qué hombre! ¿Puedo ir a la torre? Mira que hay una puerta. Yo diría aquí que hay puerta y podemos entrar. En el tejado, como quería el señor. Era una M4. No sé, ¿quién quiere? Ha sido una asquerosidad. ¿Por qué se ha hecho el trámite? ¿Por qué se ha hecho el trámite? ¿Por qué se ha hecho el trámite? ¿A la gasolina de dónde? A esa. Pero la tienes que echar. No funciona, ¿no? Sí, yo creo que la tienes que echar, ¿eh? Una puta mierda. O sea, bueno, creo no. La echas y explota. Pero así, en vacío, no creo que... cayó por la zona de... Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Está aquí. Estoy llegando, ¿eh? Voy de guil y blanco. Subimos por ahí, que está más o menos elevado. Hay un globo aquí. Vamos. Ojo al loro, cuidado del tren. Vale, hay tiros, ¿eh? Vale, escucho tiros y seguramente sea de pared arriba, ¿eh? 65. Vale, como llevo el guil y eso, voy a tirar para adelante con él. Por cierto, hay que entrar en la zona. Y quedan 15, ¿eh? Al loro 15. Tiros en este cuidado, ¿eh? No corran mucho. Coche, coche cerca. Míralo, míralo, míralo. Viene, viene. Viene, se ha parado, se ha parado. Tengo visual. Espera, espera. Yo lo veo, ¿eh? Muerto uno. Tira uno. Hay otro. Vale. Tira uno, uno, uno muerto. Queda otro, queda otro. Está detrás de la piedra, ¿eh? El coche no se lo lleva. Otros tiros necesita un tío que está en el suelo. Que el del suelo ya está. Ese está muerto, ese está muerto, Rubén. Ese está de rodillas. Que está muerto. Viene zona, viene zona. 11. Derecha, dispara al derecha. Quedan 7. Lo veo. Os lo digo. ¿Lo veis? No tengo visto. No, no es un killi, no es un killi. No se ha estado quieto. Si se está quieto, le puedo dar. Yo no tengo tiro, ¿eh? No lo veo. Está demasiado lejos, ¿eh? Como para tumbarlo. Hombre, la chepa. Pero no disparen. Vamos a avanzar un poco que tenemos los árboles. Porque tenemos... Hay que correr, ¿eh? Hay que correr ya. Y el compañero... O le rusheamos recto y luego vamos a zona o vamos a zona. Callao, callao. Vamos a zona primero, siempre. Si no, no vamos a llegar. No tenemos mochila. Y además, si vamos corriendo, los pillamos nosotros que tengan que venir hacia nosotros. Perfecto. ¿Te disparan a ti o disparan a otro? A mí no me disparan. Bueno, pues si están mirando a otro lado, hemos triunfado. A mí sí me disparan. Lo veo. Corre, corre. Dos. Me disparan de derecha. Por aquí va uno. Me disparan por detrás, ¿eh? Sí. A ver si le veo. Por tu izquierda, ¿eh? ¿Tumbo? Sí. Pero no lo he visto. Mala mierda esas casas de delante, ¿eh? Mala mierda. Cuidado, chico, tío. El tren nos puede disparar en cualquier lado, tío. De donde venimos tenemos uno, ¿eh? Sí, sí. Al menos uno. Vale, chicos. Voy cubriendo. ¿Tumbo puedes ir cubriendo a otro atrás? Vale. Disparo a su izquierda. En mi ping uno. Ping azul hay uno, ¿vale? Detrás de esa roca larga. Ping azul. Eh. Tiro por la derecha, tiro por la derecha. La virgen. No lo veo, ¿eh? Te lo pongo, maté de tumbao. Lady, lo tenemos cerca. Pues no lo veo. Se están tirando uno de la izquierda. Tumbo, tumbo la zona. Cuidado por detrás, la zona. Meteos en zona ya. El de la roca, si lo ves, me avisas. Me ha tirado, me ha tirado. Ven. No, no, no. No, 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 no. Voy a echarle un humo a ver si... No, 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 no. Callao, callao, callao. Aquí hay uno. Hay uno, un ghillie. Muerto. ¿Te has matado de arriba? En la marca azul. Marca azul ghillie, ¿eh? Está de rodillas. Marca azul ghillie. Uno, uno noqueado. ¿Cuántos somos? Tres. Hay otro, ¿eh? Hay otro. Lady, cuidado por encima tuya, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Pero ¿qué quieres que haga? No, no, no. Pero cuidado por aquí, que aquí he visto un ghillie. Le he cascado una, pero nada. Lo están levantando, ¿eh? Allí se están levantando, ¿eh? No me he enterado de nada, una puta mierda. Míralo, míralo cómo corre. Me ha dado dos muertes, ¿eh? Dos muertes. Dos muertes, vale. Sí, perfecto. Pero queda otro corriendo por ahí. Son tres contra tres. Suprimid para poder marcar. No lo veo. ¿Uno caído? ¿Dónde está el humo? Joder, me están reventando. Nah, no puedo hacer nada. Estoy muerta. Coño, ya está bien, tío. El bullying. Eh, hostia, hostia. Putada, coño. Hostia, la pizza.